Bien amigos, pues hagámonos ahora el logo de Free and Fire Bueno, lo quieren que lo haga Es un juego para niños De verdad yo ya soy grande por ese tipo de cosas Pero como quieren que haga el logo Pues lo voy a hacer amigos, ya hice aquí el escudo El emblema Ahora hagamos La letra, el molde ¿Cómo se hace el molde de la letra de Free and Fire? Bueno, voy a hacer el logo en esta hoja de reuso mis amigos A molde, a molde Y a lápiz Nada de plumón, vamos a usar el lápiz Porque muchos tenemos lápiz y no nos ocupamos Deben empezar a ocuparlos Bueno, yo creo que voy a ocupar De toda esta parte Vamos a ver Primero es la F Vamos a hacer la F Y después vienen Bueno, así acá Igual Así, ¿eh? Como lo estoy haciendo Ok Subimos Y esta va a ser la dirección Que voy a tomar Con todas A ver F Sí Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Igual Así de arriba Y unimos aquí F Ahora viene la R R Free and Fire Vamos a hacerla No tan junto Bueno, sí Tiene que caer Como por acá Sí Como por acá Y siguiendo la misma línea Aquí también Esa línea Me imagino Y viene cayendo por acá Igual por aquí Igual por aquí Subo Tiene que llegar Un poquito más arriba Que esto Y esto Después Continúa también La misma dirección Hasta esta altura Hasta esta altura Y continuamos Así otra vez Volvemos a subir Y ligeramente Hago Esto Y esto Hasta llegar Hasta esta altura Después de aquí Lo vengo a cerrar Por este punto Y vuelvo a subir Casi derechito O derechito Si es posible Y en esta Le hago una leve Curva No curva Sino que una dirección Diferente Y después Uno Ahí está Después de esto En seguidísima Hago lo que sería El ojo De la R Que tiene que abarcar Nada más este espacio Ahí está La F De R De Free and Pad Ahora viene la E Y la E Vuelve a lo mismo Igual Una línea Recta Hasta Vuelve a ponerse Esta patita La misma dimensión La misma distancia A ojo de buen cubero Es a ojo de buen cubero Así También para acá Hacia acá Y le cerramos Eso Igual lo mismo Agarramos Agarramos la misma dirección Subimos Y aquí En este lado Va a haber una liquera Junta hacia acá Y cerramos Y cerramos aquí Free 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 Ahora Otra E Igual Sinidad Viene de nuevo Así De nuevo Por acá Y otra vez Por aquí Y enseguida Así Y otra vez Así Y bajamos Y subimos Y volvemos A Poner la misma Casi misma dirección Para Que llegue A esta situación Volvamos A Unir Aquí Uno Y otra vez Acá arriba Y con la misma dirección Volvemos Ahí está Free Free Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y después Vamos a darle En el En la F Y en la F Viene siendo Igual lo mismo Aquí va a ser La misma línea Creo que está Un poco más Separado este Pero vamos a hacerlo Un poquito más Esta No tiene que llegar A ser B Sería Al revés Ponerla Aquí Y Poner la patita Acá Darle el cierre De este punto Irnos Hacia Arriba Ajá Volver A hacer Esto También Esto Cerrar Acá Unir Unir Por acá Volver Así Justamente Así Y Cerrar Así Free Fire Y después Volvemos Ahora A lo mismo Tío Casi La misma Dirección Con todo Y aquí Y aquí Debe estar Un poquito Más Junto Lo que Sería La espada Del Angulillo Debe estar Y aquí Verso Y aquí Si Debe estar Llega Y aquí ¿Vale? Vuelve a subir Una vez más Otra vez más Y llega como por acá Y baja A lo que sería Esta parte Baja como por acá Ahí está Esto aquí Esta línea debe seguirse así Muy bien Se une esta acá Baja Si Viene hacia acá De igual manera Ponemos esto Aquí Ok Bajamos Bien Y sobre esta Vamos a Unir Oh si Free of Fire Ya vamos a Llegando a un buen Término con esto Mis amigos Y ahora Después de esto Vamos a hacer La R Enseguida Enseguida Un poco separado Pero de igual manera Hasta este punto Subo Línea Otra línea Otra línea Otra línea Coloco Subo Ajá Sobre 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 Línea Subo Subo Y bajo Sería casi lo mismo Casi lo mismo Pero más barato Hacia acá Llego hasta este punto Hago esto Subo acá Y uno aquí Y continúo aquí También con lo mismo Cuadro Y ahí Es la R Que me faltaba Y ahora Continúo con La última E Y también Como les digo Vamos a hacer La otra Pero esta Si más Derecho Hacia acá Tiene que empezar Ahí Y Nos vamos Bien Ricky Y aquí Y también En esta situación Ponemos por acá La misma unión Andas Por aquí Por aquí También Esta ya iría Más abajo Más abajo Iría Como por acá Vuelvo a subir Vuelvo a dar la vuelta Bajo Otra vez Hasta aquí Llego hasta este punto Subo Y uno Free on fire Así es Por De Dios Muy bien Y ahora Aquí La única Que le podría Un poquito Más de color Sería A esta Para que Fuera la diferencia Vamos a hacerla Vamos a darle La diferencia A esta Vamos a hacerla Oscura Totalmente Y no tener que Darle tinta Darle El color oscuro A todas No solamente Con esta Esa es la diferencia Muy bien Esta es una Primera versión Que tengo Para ustedes Sobre Este Símbolo Free on fire Muy bien Chavos Y chavas Niños Y niñas Vean 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 Nada más Las 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 Ocupemos Todos Estos Lápices Que Tenemos En Casa Que Nada más Están Arrumbados Ahí Quieren Ser Usados Desde Luego Muy Bien Todo A Una Sola Dirección Todo A Una Sola Dirección Muy Bien Bien Ok TARAN TARAN El logo de Free on fire Heredalapiz Qué tal amigos Les latió Denen muchos Likes Ya saben Amigos Denen muchos Likes Y Siganme Compartan Este Gran Video Y Nos Vemos Hasta Otro Siguiente Gran Drago Para Toda La Bandota TARAN 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 Tom TARAN J Dye